Muy buena gente, soy Ramos Salazar y bienvenidos a este nuevo especial de San Valentino, Día de los Enamorados. Hace un año traía para esta fecha un periculón como es Mi Sangriento San Valentín de 1981. Un fantástico slayer que tienen que ver si son fans del subgénero y todavía no lo han visto. Una película que es cierto que ha sido bastante olvidada por muchos y hasta incluso me he encontrado gente que no sabía de su existencia. Una locura, porque la mayoría asocia el nombre de Mi Sangriento San Valentín a su remake en 3D 2009, que es de la película que vamos a hablar en el día de hoy. Una cinta que... bueno, mejor iniciemos con el video porque hay mucho para decir. En este remake se nos cuenta la historia de Tom, quien es hijo del dueño de una mina donde va a pasar San Valentín con su novia y unos amigos. Es ahí donde son atacados por un minero loco que fue el único sobreviviente de un incidente en el lugar un año antes. Tom y sus amigos logran sobrevivir y él luego se va por varios años. Aunque eventualmente vuelve al pueblo cuando dicha mina le es heredada. Todos le aconsejan cerrarla, pero esta mina representa muchas fuentes de trabajo para el lugar. Aunque esa decisión no será tan fácil, ya que al parecer el minero que lo atacó años atrás ha vuelto junto con él matando gente random y dejando sus corazones en cajas de bombones. Lo cual vuelve a Tom bastante sospechoso para todo el mundo, teniendo que ser él quien se encargue de encontrar a este asesino. Porque es lo que un hombre hace. La película no es muy ingeniosa con el final, copia tal cual la cinta original, aunque lo hace con un montaje cuestionable. No voy a develar cuál es el giro por si no viste ninguna, pero bueno, ya en la original era algo raro, aunque aceptable. Pero en esta ocasión por alguna razón se siente raro y rebuscado. Algo que hace esta película interesante y puede que sea lo único que me guste es que el protagonista es un hombre. Recordemos que los slasher, la final girl, es siempre la prota y los hombres son personajes circundantes que eventualmente morirán o los victimarios. Creo que esta película es uno de los pocos slasher o quizás el único que invierte los roles dentro del subgénero. Como en la original, la película inicia con una serie de muertes años atrás de la trama central. En esto comienza fallando esta película de 2009, ya que la justificación de los asesinatos al comienzo de la original era a su vez la justificación de por qué las muertes ocurrían en San Valentín. Puesto que mientras el pueblo festejaba, uno de los mineros quedaba atrapado en el derrumbe de la mina, teniendo que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Algo que haría querer vengarse de los capataces un año más tarde por la misma fecha de San Valentín. Pero acá se pasan por alto un poco la justificación de esa venganza y la festividad, mostrando que el tipo era simplemente un loquito obsesionado con la mina más que con su venganza. Y San Valentín está como un recordatorio del aniversario de esta masacre, pero muy agarrado en los pelos. Como es sabido, dentro de Slasher hay una película para cada festividad del año. Incluso hay una que se sitúa durante el cumpleaños de Jamie Lee Curtis. De verdad, aunque no lo crean, vean, esa película es fantástica. Todos son grandes clásicos, al menos sus versiones originales. Lamentablemente, de todas ellas, una de las pocas que no recibió ninguna secuela fue Mi Sangriento San Valentín, pese a que, como dije al comienzo del video, es un peliculón. Según Tarantino, es el mejor Slasher de la historia. Yo no creo que sea para tanto, pero ciertamente está en un top 5. En 2009 ya era muy tarde para una continuación. El público al que la cinta estaba destinada en el 81 eran adolescentes, que ahora ya tenían sus propios adolescentes. Por lo que un reinicio era lo adecuado. Y además, en la primera década de los 2000 parecía que era obligatorio hacer una versión nueva de los Slasher ochenteros. Y Mi Sangriento San Valentín parecía una buena jugada, pero se quiso ir más allá y se decidió meter una tecnología que, pese a existir hace más de medio siglo, no se utilizaba tan bien, que era el 3D. Algo que, como se darán cuenta, al igual que el CGI mejoró muchísimo en la segunda década de los 2000, haciendo que las películas como esta, que en 2009 utilizaron este formato, envejecieran muy pero muy mal. El 3D en ese momento consistía en acercar cosas a cámara cada cierto tiempo, sobre todo en las secuencias truculentas, que sí que en el cine 3D debe haber sido divertido, pero lo cierto es que la mayoría la vio en 2D, algo que volvía a esto de tirar cosas a cámara muy ridículo. Y era un tema porque se enfocaba mucho en el estreno en salas 3D sin contemplar el formato casero de la época y su respectiva vigencia. Pero no se puede echar toda la culpa al 3D. Lo cierto es que siento que Patrick Lucier no era el director adecuado para esta cinta. Con esto no quiero decir que sea un mal director, pero sí que es un director que estaría más acorde y cómodo en una película de explotación muchísimo más exagerada como Machete, por ejemplo. Acá está muy limitado por lo establecido, lo que se espera ver y la estructura del Slasher, algo que hizo que no fuera ni una película que recordara la original, ni una película completamente descontracturada de autor con el estilo del director. Algo que se puede confirmar con otra película de él como es Infierno al Volante, que te puede gustar o no, pero no se puede negar que tiene una impronta propia muy notoria. Y se nota a la legua que Patrick Lucier ahí está en su salsa. Mi sangriento San Valentín 3D hace agua por todos lados, pero lo peor son las muertes, son muertes para nada ingeniosas. Si bien hay cosas muy brutas, no son memorables como en la original. Quizás porque en esa se preparaba mucho todo lo que era la previa a la muerte. Nos metían dentro de esta paranoia de los personajes de sentirse acechados y cuando llegaba el momento, los efectos prácticos te dejaban en shock. En este remake, si bien hay mucho maquillaje práctico en los cadáveres, las muertes recurren, por una cuestión de controlar lo que se ve y que funcione para el 3D, mucho al CGI y por momentos también a las pantallas verdes en situaciones random. Y claro, para ir cerrando tengo que mencionar que el prota es Jensen Ackles, que nunca voy a poder ver en nada sin pensar que es un spin-off de Supernatural. No es un actor que tenga un registro actoral muy por fuera de la onda telenovelesca de la serie. Que por cierto, me encanta la serie, no lo malinterpreten. Pero Jensen como actor me funciona para la serie, pero para otra cosa me queda un poco corto. Aunque sería el actor que yo elegiría para interpretar a Batman. En fin, no niego que sea una película divertida de ver y que a alguno le guste al día de hoy, pero no llega a la iconicidad de la original y no la considero un buen remake. Esto es algo que se evidencia mucho si ves ambas en una maratona al día de hoy. Esta versión de 2009 envejeció muchísimo peor que la de 1981. Pero decime vos, ¿a quién le regalarías una caja de bombones en forma de corazón si el contenido en vez de chocolate fuese un corazón real? Tengan la libertad de sentirse despechados en comentarios. Te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho para sumarte a esta comunidad tenebrosa dejame tu like que ayuda un montón y te dejo en las recomendaciones finales el video que hice hace un año sobre mi sangriento San Valentín de 1981. Espero que tengas un carameloso día. Yo por mi parte me despido con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!